Muy buenos días, queridos y queridas colegas de educación media superior, muchas gracias por haber por haberse inscrito a este taller que se titula cuentos que cuentan las adolescencias y estamos muy contentos porque como pueden ver ustedes en la imagen el doctor José Rovira Collado de la Universidad de Alicante nos acompañará en el transcurso de este taller y nos va a compartir muchas experiencias sobre todo prácticas docentes que él ha llevado a cabo en su universidad y con su alumnado que son también profesores y profesoras de del nivel medio. Bueno, pues como les dije, este taller se llama cuentos que cuentan las adolescencias y vamos a hacer hoy con muy pocas actividades básicamente la presentación, esta bienvenida del taller, la presentación en este caso del doctor José Rovira, vamos a establecer nuevamente acuerdos de convivencia y vamos ya de lleno con la actividad del doctor José que preparó y yo creo que les va a gustar mucho, que se llama las historias del otro yo y posteriormente vamos a hacer otra pequeña actividad que se llama mi yo adolescente y finalmente haremos un pequeño diálogo de experiencias del día y con eso vamos a finalizar. Y pues bueno, como ustedes pudieron ver en su inscripción, el objetivo de esta, de este taller va a ser crear una estrategia didáctica para el fomento de la lectura a partir de las historias del libro Déjate Cuento. Como ustedes saben, este proyecto de la Liga de la Lectura ya lleva año y medio y en este transcurso se han hecho bastantes actividades y una de ellas fue darles la oportunidad a nuestros adolescentes de que escriban sus cuentos, publiquen sus cuentos y ese libro es completamente gratuito. Por lo tanto, si ya tenemos una herramienta gratuita que nos puede servir para nuestras aulas, pues lo mejor es que la aprovechemos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a hacer? Pues vamos a intentar que esa actividad ya la podamos tener adecuada a nuestra estrategia didáctica y así ya lo tenemos todos cerraditos. Pues como saben, somos varias personas, estamos docentes de literatura, de español, también somos personas encargadas de la biblioteca y también administrativos, entonces yo creo que entre todos vamos a aprender muchísimo y también profesores de español como lengua extranjera y son cinco sábados en la hora de México de nueve a once, hora de Madrid de cinco a siete de la noche y hora de Argelia de cuatro a seis de la tarde. Solamente van a hacer cinco sábados en dos horas y nada más el compromiso es que la estrategia la vamos a estar haciendo en sesiones asíncronas y vamos a utilizar la plataforma Zoom, así como el blog, que quienes han tomado talleres conmigo ya saben que todo al final se queda en un blog para consulta gratuita. Y lo último, miren, estos son algunos acuerdos de convivencia. Yo lo que les sugiero es que los lean, vamos a leerlos entre todos y que nos vayan comentando si quieren abrir micrófono, ponerlo en el chat, qué es lo que opinan, si quieren que se conserve o si quieren que se cambie. Por ejemplo, uno de los acuerdos es que no hubiera descanso porque solo tenemos dos horas. Ustedes desean que continuemos así, sin descanso, empezamos a las nueve y terminamos a las once en punto. Si quieren levanten su manita virtual para que yo lo pueda, para que yo pueda ver. Si están de acuerdo, levanten por favor su manita virtual. Gracias, José. No sé los demás maestros. Gracias, maestra Rocío, maestro Manuel, gracias, maestra Gladys, maestra Elvia, gracias, maestro Jorge, maestro Abed. Si ustedes están de acuerdo o si quieren abrir micrófonos, ok, lo voy a considerar como que sí estamos todos de acuerdo. La asistencia, esta yo también la recomiendo, es el pase de lista por chat. Todos los días cuando se incorporan, de hecho algunas maestras que han tomado el taller ya lo empezaron a hacer, escriben por favor su nombre, su plantel, y con eso ya es el pase de lista para no perder tiempo cada sesión haciendo un pase de lista. Y yo al final pues conservo, conservo el chat y ahí ya puedo saber quiénes asistieron el día de hoy. Y en las las actividades van a ser en aula invertida. Vamos a utilizar el Google Classroom para ir haciendo la actividad, vamos a usar Zoom como el día de hoy para las sesiones asíncronas, y vamos a utilizar el correo de Gmail para mandar algún tipo de notificación. Algo que yo sí les pido, por favor, es que el micrófono solo lo prendamos cuando vayamos a participar, y si no estamos participando, lo apaguemos para evitar interferencias. Y la cámara, si están en la medida de sus posibilidades, por favor, enciéndanla pues para que nos conozcamos. Y pero si tienen problemas de conectividad, no pasa nada, no se preocupen, no es obligación, no bajamos puntos, ni nada por el estilo. Pues esas básicamente son las acuerdos. Esos son los acuerdos de convivencia, no sé si hay alguno más que que no esté y que quisieran agregar. Alguien creen que todo es correcto, no sé, José, ¿tú crees que hay alguno? Por mí todo correcto, por mí todo correcto. Pues bueno, ahí está. Pues nada, ahora yo dejo de compartir y tengo la alegría de presentarles el día de hoy al doctor José Rovira Collado, que él es, forma parte de este equipo de pedagógico, vamos a llamarle este equipo de capacitación docente. Hemos estado trabajando desde hace año y medio, pero pues por cuestiones de la, de, del horario básicamente y de sus actividades, pues no había podido estar con nosotros hasta el día de hoy. Y pues bueno, él es profesor investigador de la Universidad de Alicante, está en la Facultad de Educación de la Universidad de Alicante, y él imparte clases en, en maestría, en posgrado, y justo le da clases a estudiantes que van a ser profesores de educación media. Entonces, pues él tiene toda esta experiencia en formación docente y el día de hoy nos va a presentar unas actividades que yo estoy segura que les van a servir mucho y que les van a gustar. Muchas gracias, José, por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias, maestra Damiana. Un placer estar aquí con todos ustedes, es decir, aquí la tarde en Alicante y en Argelia y los buenos días allí en, creo que la mayoría es en el estado de Yucatán. Pues bueno, ya tenemos aquí, tienen el cártel y, bueno, simplemente comentar que ayer la profesora Damiana Leyvaloria y yo, pues también estábamos haciendo una, participando en un congreso con los talleres de la Liga de la Lectura, así que agradecer en este caso el interés a ustedes como alumnado de estos cursos. Espero que compartamos experiencias. Yo aquí vengo solamente un poco como invitado, es decir, ya he tenido el placer de trabajar con Damiana en otras ocasiones, igual que también está el profesor Bubequer, que es profesor de español, lengua extranjera y doctor por la Universidad de Orán, que pues vamos a ver compartir nuestras experiencias. Yo voy a presentar, voy a utilizar dos presentaciones que luego las pondré a su exposición por si quieren utilizar algún documento o alguna idea, donde vamos a hablar de las bitácoras del otro yo. Sí, por supuesto, en cualquier momento, en cualquier duda, levantan la mano, me ponen alguna pregunta por el chat o cualquier cosa, me lo pueden preguntar. Entonces, concretamos estas bitácoras del otro yo, estrategias de escritura dentro del taller de cuentos que cuentan las adolescencias. Algunas de estas diapositivas, posteriormente, las compartiré o alguna foto también dentro de la etiqueta de redes sociales de taller de Liga de Lectura 23. Para comenzar, nos debemos preguntar cuál es vuestra o su identidad digital, cada uno de nosotros, si somos conscientes, también porque vamos a hablar de esa alteridad, de ese otro personaje, si actuamos de la misma manera en redes sociales o en internet que cuando actuamos dentro del aula y ahí tienen una serie de preguntas. No vamos a dedicarle el tiempo, es decir, a lo mejor si estuviéramos en presencial en varias sesiones, pues podríamos trabajar más, hacer más cuestiones, más preguntas de cuántos correos electrónicos utilizan, qué perfiles en redes sociales. La pregunta sí que sería interesante tiene en blog, sabemos que muchos de estos resultados que vamos a crear o que ya están disponibles en leer en el aula son esos relatos, esos cuentos que ya están editados y también pues la participación en redes sociales de lectura o canales de vídeo. Yo aquí aprovecho para hacer publicidad de toda la labor que hace como promotora de la lectura de Damiana Leiva, el estudio de Damiana, a través de distintas. También, a ver... Y también host en Twitter y en Zoom. Sí, sí, sí. También sé que las situaciones de los dispositivos digitales y las posibilidades. Comentaba antes una compañera que tenía dificultades de conexión. Obviamente, no se preocupen. Yo sé que es así, es decir, que cada zona tenemos dificultades, pero también tenemos que saber que nuestro alumnado, esos adolescentes, aunque a lo mejor el programa no nos permite utilizar dispositivos o están más restringidos o la propia red del centro no nos lo permite, cuando salimos de clase tenemos infinidad de recursos, actividades, etc. Y luego la pregunta que nos debemos hacer, pero no la vamos a responder, porque si no nos ponemos a comentar entre todos, ya podríamos estar toda la clase. Si su identidad digital es la misma que se plantean como docentes y si tenemos un alter ego docente o un alter ego digital. En este sentido, sí, ¿cuál es mi identidad digital? Disculpen aquí un poco de publicidad digital. Ven el gato, no sé si ven el gato que tengo en la presentación, pero bueno, ¿qué podría decir? ¿de quién es ese gato? Obviamente ese gato es mío. Ese gato está realizado a partir de las etiquetas que aparecen en mi blog. Yo directamente a través de una herramienta de nube de palabras, incluí todas las etiquetas, que serían como las palabras clave, los temas, los tópicos que yo he investigado y obviamente pues aparece donde trabajo, Universidad de Alicante, aparece mi apellido, Rovira y Cayoado, porque aparece mucho de las etiquetas, pero también aparece la etiqueta de Llorens, que es mi director de tesis, mi maestro de cómic, unicomic. Yo trabajo mucho las historietas, las viñetas de literatura y literatura infantil, como ven son las etiquetas. Es decir, no he hecho yo ese gato, no he decidido yo las palabras, es lo que aparece. Y ahí tienen mis perfiles de redes sociales, Rovira, Rovira Collado, José Rovira Collado, tanto en Instagram como en TikTok. Mi blog de trabajo, que si lo visitan ahora no se lo recomiendo porque lo tengo un poco abandonado, es cierto, es decir, yo lo estuve trabajando bastante hasta el 18, pero ahora con la infinidad de redes que tenemos, pues tenemos otros espacios. Pero sí que también me he permitido al final incluirles mi currículum breve, donde tienen el acceso a todos los perfiles académicos, por si quieren considerar algún artículo, el repositorio de Alnet, el repositorio de la Universidad de Alicante, u Opos of Science, Scopus o Google Escolar. Simplemente esto era para presentar. La pregunta es, porque vamos a trabajar con Google Classroom, pero muchos de los productos importantes, la idea que una de las cuestiones, vamos a trabajar la escritura, vamos a trabajar la lectura, vamos a trabajar la alteridad y vamos a mostrar ejercicios que se puedan realizar con nuestro alumnado. Entonces, merece la pena un blog en 2023 o puede parecer que es una estrategia, una herramienta que ya se ha quedado obsoleta. Yo considero que no, que son fantásticas todas las otras redes sociales, pero donde queremos fijar el trabajo, donde queremos organizar, pues puede ser un curso. A ver, tenemos otras muchas herramientas como Google Classroom, Moodle o posibilidades, pero el blog nos permite, nos da tal libertad que incluso si lo quisiéramos, yo no recomiendo que sea privado, yo recomiendo que lo hagamos en abierto, porque al final, si tenemos claro las cuestiones de privacidad, hemos hablado antes de acuerdos de convivencia, si con nuestro propio alumnado tenemos claro que no permitimos ninguna situación de acoso, ni de escribir, ni comentarios, ni de enfrentamientos, de que cuando utilicen las fotos, cuando hablaba antes de la identidad digital, es que por desgracia nosotros hacemos unas cosas y si no hacemos estas cuestiones digitales, al alumnado no le llega ninguna educación de cómo debe comportarse y luego en TikTok van a tener, por desgracia, pueden tener unos usos muchos más nocivos, es decir, seguir a perfiles que no sean, o compartir información suya que tenemos nosotros que educar. Si les decimos que no compartan ninguna, no les educamos, les decimos, mira, esto sí que lo puedes compartir y esto sí y esto no, y entonces simplemente tienen ahí tres enlaces sobre referencia, obviamente si alguien escribe en un blog, si merece la pena tener un blog, pues obviamente va a ser positivo, pero sí que me interesa, no sé si conocen la revista Educación 3.0, es una revista bastante interesante de divulgación, atención en este sentido, de divulgación docente, no es una revista académica donde se muestran investigaciones, estudios, es decir, simplemente nos está mostrando lo que se está haciendo en muchos sitios, es decir, no solamente en España, pero bueno, tenemos ahí blogs de lengua y literatura para ESO y bachillerato, la noticia es del 21, pero se actualiza constantemente, es decir, con nuevos blogs que hay docentes que siguen utilizando siempre con las premisas anteriores. Aquí sí que también aprovecho que vamos a ver una de las primeras estrategias que yo utilizo en muchas de mis clases, vamos a ver dos, es decir, la del otro yo y también la de podríamos hacer para introducir, hagamos un trato, que están totalmente relacionados, pero que son los blogs que he utilizado a lo largo de los años con mi alumnado. Esto es simplemente una pequeña muestra, porque es decir, estos son blogs que hemos creado en clase, en formación docente, es decir, yo doy clase, he dado clase en universidades italianas y también he dado clase en la Universidad de Alicante, en la Universidad de Castilla-La Mancha, en la Universidad de Valencia, pero principalmente en la de Alicante. Entonces, si quieren, empezamos, estamos en estos momentos, trabajando con este blog sin tiempo para leer UAC, que es un blog relacionado con el máster de investigación, donde, por tanto, la profesora Damiana o el profesor Bubequer nos acompañaron durante un periodo de estancia que hicieron en el curso 19 y 20. Los dos siguientes también, mientras dure la literatura y siempre se vuelve la primera lectura. Simplemente se los muestro para que vean que yo me dedico a trabajar en esto de la lectura y de los blogs, ¿no? Porque si tienen esos títulos, pues ustedes comprenderán. Desde 2010, tenemos el blog, le quitaríamos el 2023, Didáctica de Lengua y Literatura UAC fue en 2010. Y a partir de Didáctica de la Lengua y la Literatura 2011, tenemos más de ya 12 blogs con el alumnado de formación del profesorado, de máster del profesorado. Atención, por ejemplo, estos blogs, como son grupos más grandes, yo siempre, si en una clase tengo 25 personas, trabajo con un único blog. Pero si tengo más de 25, lo que hago es generar un blog docente donde publicamos todas las, donde luego el alumnado nos comparte su blog donde va realizándolo. Y luego los que más me interesan, la bitácora con botas donde leen las maestras, que fueron, ya tienen unos años, sí, es decir, pero la fortuna es que los podemos reutilizar. Yo, ustedes luego me dirán al final si consideran que las actividades les parecen adecuadas. Y el origen de esta propuesta del otro yo, que es Bitácoras desde Salerno, cuando yo daba clases de español, lengua extranjera, de extranjero en extranjera, en la Universidad de Salerno, en Nápoles, al sur de Italia. Para comenzar, veo que vamos un poquito justo de tiempo, pero yo empiezo siempre con una actividad, si me podrían poner directamente para conocernos, para romper el hielo, etcétera. Entonces, yo al alumnado les doy cuatro fragmentos, lo he hecho más o menos, si estuviéramos presencial físicamente, pues podríamos haber cortado un poema, no sé si lo conocen, y les doy cuatro fragmentos. Cuatro fragmentos donde, obviamente, tienen que realizar cuatro actividades, perdón, dos actividades. En primer lugar, una actividad individual donde tienen que completar los huecos, el ejercicio de close básico, y luego, en grupos de cuatro, poner en orden cuál es la primera estrofa y cuál es la última. El poema se llama Hagamos un trato, del autor uruguayo Mario Benedetti, y simplemente, también nos sirve, en primer lugar, para organizar el aula, para que se aprendan a sentar como tienen que sentarse, porque siempre decimos, si estamos trabajando cuatro, no nos podemos sentar los cuatro en fila, porque si nos sentamos los cuatro en la misma fila, los de los extremos van a tener difícil hablar entre ellos, si tienen que hacer. Nos sentamos, se sugiere, yo siempre digo el ejemplo, como en un coche. Hay un audio, sí, bueno. Vale, de acuerdo, sigo. Pues entonces, simplemente, como ven, simplemente, yo les digo siempre que nos sentamos como en un coche. Dos delante, dos detrás, para que, si se tienen que poner a trabajar, se den la vuelta. Que luego, obviamente, la disposición y las aulas nos pueden permitir mover el mobiliario, etcétera. Pero bueno, tenemos esto, y cuando los corregimos, los ponemos en orden, simplemente los que, aparte, primero lo ponemos en orden, luego, yo digo, no vamos a corregir, vamos a poner en común, porque aquí lo importante no es repartir y ver, conseguir el poema original, sino que escuchemos cuando van repitiendo, pues si hubiéramos tenido tiempo, pues yo hubiera repartido digitalmente uno cada uno, o les hubiera dicho, pues por la lista, los primeros eligen este, este y este, y luego los ponemos en común, que nos permiten. Aquí es donde tenemos, he pegado simplemente la hoja de la fotocopia, es decir, la hoja donde yo tenemos el orden, empezamos por el texto, el original dice, compañera, usted sabe que puede contar conmigo, ¿no? Hasta dos o hasta diez. Y el último, la última estrofa, que sí que podríamos decir, es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo y no digo contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. Pero, simplemente, pues podríamos trabajar, que tenemos que, es la última estrofa, es la que tiene el punto, si alguna vez, si otras veces, obviamente tenemos una distributiva y una estrofa tiene que ir antes y otra estrofa tiene que ir después. Y compañeras, que es el original, también es interesante porque es una estrofa que perfectamente puede funcionar como estribillo. En el poema original solamente son la estrofa original. Pero, si hay, por ejemplo, hay una versión de Joan Manuel Serrat de esta canción, es decir, Joan Manuel Serrat musicó a Mario Benedetti en el disco El Sur también existe. Y entonces, ese compañero, vemos que se repite casi entre cada estrofa. Pero bueno, estamos repitiendo también algunos términos, lo tienen aquí, pues el concepto beta, una señal, un indicio, huraño, flojera, lo importante, como digo, simplemente para que lo vean. Pero lo que me interesaba aquí era ese otro yo, ese Mario Benedetti, que luego vamos a llegar a las actividades del otro yo. No sé si conocen al poeta uruguayo, que en 2020 se celebró el centenario de su nacimiento, aunque ya había fallecido, creo que falleció, si no recuerdo mal, en el 2007, puede ser. No, sí, sí, o antes. Ahora no lo recuerdo, disculpen. Pero bueno, tienen ahí varias noticias sobre el centenario de 2020 y sobre todo comentarles que en la Universidad de Alicante tenemos un centro de estudios Mario Benedetti, pues que estamos muy interesados tanto en estudios literarios iberoamericanos como también en la didáctica. Es hacer un poco también de publicidad porque también tenemos distintas publicaciones, revistas, etcétera. Y aquí sí publicidad. José, ahí me gustaría hacer una acotación que el mismo Mario Benedetti donó su biblioteca personal para el centro de estudios y han encontrado poemas inéditos que luego él escribía en algunas notas y lo metía en alguno de sus libros, no los de él en su biblioteca, y ahora que han estado haciendo el resguardo y la clasificación han encontrado poemas inéditos de Mario Benedetti y los tienen en la universidad. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Damiana. Pues sí, es decir, simplemente el primer honoris causa, la primera vez que nombraron a Mario Benedetti doctor honoris causa por una universidad fue la Universidad de Alicante. También, por ejemplo, hemos reconocido al poeta chileno Raúl Zurita y, por ejemplo, a la escritora mexicana Margot Glantz, también es doctor honoris causa por la Universidad de Alicante y por el centro de estudios Mario Benedetti. Y, bueno, simplemente comentar que esta semana que viene, el 3-4 de octubre, tenemos el quinto seminario internacional, la literatura hispanoamericana en el aula. Al final de la clase presentaremos brevemente el programa, pero si buscan en ese enlace tienen y es en directo, en abierto a través de YouTube. Así que, aparte, está pensado, empezamos a las 10 de la mañana en España, pero acabamos hasta las 8 de la tarde en España porque la sesión, por ejemplo, del jueves por la tarde verán que participan distintas personas desde México, desde Chile, desde Argentina y desde Uruguay. Es decir, que se presentan las propuestas de literatura hispanoamericana, que obviamente para ustedes es algo que forma parte del currículum, pero por nosotros en España tenemos que luchar y reivindicar para seguir manteniendo estos autores y autoras fundamentales para nuestras letras. Y yo nada más... Perdón, José, aquí ya nada más acoto. Todos los enlaces que el doctor José está compartiendo en la presentación van a estar en Classroom. Vamos a tener nuestra biblioteca digital y ustedes ahí van a poder acceder a todos estos recursos. Perfecto. Bueno, y otro poema. Mi táctica es mirarte, aprender cómo sos, quererte cómo sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras, suponiendo indestructible. Veo que alguien dice que sí, que ya le suena el poema, táctica y estrategia. Pero yo cuando tengo a los mismos alumnos en dos cursos seguidos, generalmente empiezo con el poema, hagamos un trato. Pero a lo mejor luego, a los tres años o a los cuatro años, pues les utilizo el de mi táctica, que también es una forma de hacer una táctica hacia lo que nos gusta. Es decir, podría ser quedarnos en el recuerdo de nuestro alumnado. Este es un poema más de amor, el otro es más de amistad, pero al final es quedarnos en el recuerdo de nuestro alumnado. Es decir, que nuestras clases sean significativas. Simplemente comentarles que, pues, esta actividad se hace generalmente con papelitos que vamos pasando en clase, recortamos. Pero en 2020, precisamente el año del centenario, pues tuvimos que idearnos para ver cómo lo trabajábamos online. Entonces, pues, si conocen la herramienta Padlet, la tenemos aquí abajo, pues esos ocho fragmentos, cuatro y cuatro, los subimos ahí y una de las estrofas de los dos poemas y ponlos en orden. Después, completa los huecos y luego se proponen vídeos. Al final, tenemos un ejercicio de creatividad o de varianza, de variedades poéticas. Es decir, porque aparte pueden ser muy divertidos porque decimos mucho, pues el poema dice, pero hagamos un trato. Yo quisiera contar con usted. ¿Es tan lindo saber que ustedes existen? Pero digamos, pero hagamos un examen. Es tan aburrido saber que ustedes existen. Es decir, podemos jugar mucho con la práctica. Además, lo bueno de hacerlo online no va a suceder, pero yo también me enfado mucho el primer día de las clases cuando estamos presentando y al finalizar el primer día de clase, esta actividad que hago yo es para presentarnos. No es que hagamos un trato de contar, que el alumnado sabe que puede contar conmigo, igual que ustedes saben que pueden contar conmigo, pero yo me enfado mucho cuando al finalizar la clase, no sé si lo ven, aparecen esos papelitos, se quedan encima de la mesa. Entonces, se quedan encima de la mesa porque se han olvidado. Entonces, el otro yo se transforma y ya no es Mario Benedetti. Mi otro yo es este. Me enfado mucho más porque les digo, si vamos ensuciando, vamos dejando toda la presentación, todos los papeles que vamos utilizando en clase, pues ya no utilizaremos papeles, como lo estamos haciendo. Paso, es decir, esto es la introducción que quería hacerles del otro yo. Podríamos haber hecho el texto tranquilamente, pero no quiero centrarme más en el otro ejercicio. Dejo de compartir esta presentación y me voy a otra presentación. Si nos permites, José, no te preocupes por el tiempo. No sé, en lo anterior, antes de que pases a la otra parte, ¿alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algo que le quiera comentar al doctor José? Si quieren, abran micrófono, no pidan levantar la mano ni nada, simplemente abran micrófono o si quieren, pónganlo en el chat para que podamos comentarlo. Algo que les haya llamado la atención, algo que crean que puedan utilizar en su clase. ¿Alguna estrategia que no les haya quedado clara y que quisieran que les diga un poquito más? No sé quién quisiera comentar. Nadie, vamos a estar como cuando le preguntamos a nuestro alumnado y tampoco quiere preguntar. Vamos a editar, repetir lo que hace nuestro alumnado, por favor. No, pero luego les haremos hablar, luego les haremos participar. Ok, pues ahí está, ya estuvo la amenaza. Ok, gracias. No, no, perfecto. Sí, no, y en esto te agradezco porque, claro, yo, aunque puedo mirar el chat, pero como estoy compartiendo pantalla el chat, si hay alguna pregunta o alguna cuestión, muchas gracias, Damiana, me lo comentas. Yo soy pendiente, yo soy pendiente del chat. Si alguien, mientras quiere ir escribiendo, hágalo y yo voy interrumpiendo a José y le voy haciendo las preguntas. Estupendo. Pues pasamos a la segunda parte, es decir, vamos, hemos empezado con el poema Hagamos un trato de Mario Benedetti y vamos a empezar a esta estrategia, esta estrategia de escritura que aparte se puede diseñar para trabajar a lo largo de todo un cuatrimestre que diseñamos hace unos cuantos años, ya unos cuantos años, para trabajar la alteridad, la simulación, en niveles superiores, originariamente trabajábamos de lengua española, pero en enseñanzas medias, es decir, lo que aquí sería la enseñanza secundaria, enseñanzas medias secundarias, a partir de esa etapa, es decir, a partir de los 12, 10, 12 años, estas actividades, muchas se podrían realizar y se pueden realizar adaptándolos a los contenidos que tenemos. Entonces, las historias del otro yo, pues si antes teníamos a Cirano de Bergerac, hemos visto al principio, luego hemos visto a La Masa, Aul, ahora tenemos a Clark Kent y Superman, que, bueno, simplemente también me gustan mucho las viñetas, las historietas, los tebeos, así que si están interesados en estos, pues podemos establecer un correo para ver las posibilidades didácticas de cómo trabajan allí el cómic y las viñetas en México. Los objetivos de esta actividad es plantear una actividad de simulación que fomente, incentive la creatividad de nuestros alumnos y nuestras alumnas. El objetivo, no me he dedicado a presentar todos los contenidos de competencias, contenidos, objetivos didácticos, es una descripción muy general, porque no me quiero detener esto. Si tuviéramos que adaptar, es decir, incluir esto dentro de una programación de aula, pues obviamente ustedes me dirán que hay muchos materiales que se pueden directamente trabajar. Estamos trabajando la competencia digital, estamos trabajando la lengua española, estamos trabajando la literatura y estamos trabajando también ejercicios de creación. Entonces el objetivo era trabajar las formas verbales del español, fomentar, importante el aprendizaje cooperativo, es decir, es una propuesta que surge en 2006, ahora trabajamos muchísimo en cooperativo, pero sí que les digo que en 2006 trabajar en cooperativo y online no era tan habitual. Se practicó el uso de las… José, te interrumpo, comenta un maestro que qué significa alter ego y creo que es muy importante para la actividad de hoy. Otro yo. Simplemente, en latín, otro yo. El alter ego, mi otro yo, un alter ego, un… Que puede ser el doctor Jekyll y Mr. Hyde, es decir, que puede ser un alter ego negativo, violento o simplemente puede ser un alter ego como Bruce Wayne y Batman que sale a hacerla o simplemente una persona que por las tardes se transforma y se cambia, se corta el pelo y sale a hacer… Se corta el pelo, se… Sí. O como en la última película de Flash, ¿no? Que su alter ego era alguien del futuro y que luego regresa y lo encuentra. Sí, no, efectivamente. Es decir, es simplemente una persona que está muy relacionada con nosotros, pero no somos nosotros, pero lo generamos a partir de distintas ideas. Entonces, como comentaba, aprendizaje cooperativo, nuevas tecnologías y al final es crear una bitácora en clase para que el alumnado, los estudiantes y las estudiantes, en su caso original de lengua extranjera o de lengua literatura, se puede utilizar en cualquier otra actividad, lo vamos a ver luego, en cualquier otra materia, pero en este sentido, para hacer una dinámica que lo podemos trabajar, incluso se puede trabajar, generamos un alter ego, esto lo voy a repetir luego, donde si imaginamos que tenemos que estudiar los personajes de la literatura universal, personajes o autores, y tenemos de la literatura mexicana y tenemos que estudiar a Carlos Fuentes, pues un alter ego de un estudiante podría ser que se hiciera pasar, que se dedicara a investigar, se dedicara a leer sus cuentos, preparara sus exposiciones, escribiera pensando desde su manera, es decir, crear un otro yo. Entonces, hace mucho tiempo, como comentaba, disculpen, ahí les pongo una cita en italiano, aparte en el italiano clásico, ese es el inicio del soneto 1 de Francesco Petrarca, que simplemente habla de vosotros que escucháis en rimas esparcidas el sonido de aquellos suspiros en los que se nutría el corazón sobre mi primer juvenil error cuando era un hombre distinto al que soy ahora, más o menos esa es la traducción, no literal, etcétera, pero bueno, la traducción de este texto, del primer poema, de que vamos, si nos planteamos también cómo somos iguales que hace 10 años, un alter ego puede ser nosotros, como comentaba antes Damiana, pues encontrarnos con nuestro yo del futuro o del pasado, que nos viéramos con nosotros hace 20 años. Entonces, yo era profesor de lengua española, lector de lengua española en una universidad italiana, ahí tienen mi primer blog, ese fue mi primer blog en 2002, es decir, hace 21 años, y el profesor, el catedrático, decidió, es decir, del que yo he aprendido muchísimo y me encantó trabajar con él, pero decidió que prohibía el libro de texto, de un día a otro, pues teníamos todos los materiales, a ver, ahora tenemos muchísimos más recursos disponibles en internet, pero en aquel momento que estaba yo, era más joven, estaba empezando a trabajar de un día a otro, pues me dicen, no, usted apañeselas, pero el libro de texto, que muchas veces termina siendo la herramienta principal, a mí utilizar solamente el libro de texto me aburre, hace mucho tiempo que yo no utilizo solamente un libro de texto, pero fue posiblemente gracias a esta experiencia que yo pude pues desarrollar estas bitácoras del otro. Entonces, se puede utilizar en alumnado de español lengua extranjera del nivel avanzado superior, según el marco común de referencia europeo, B2 y C1, porque les vamos a pedir que escriban relatos, es decir, que escriban textos elaborados, es decir, no es simplemente responder las composiciones sencillas. De todas maneras, no he seguido, eso se nos ha olvidado concretarlo, si no luego lo completo, pero el último ciclo de primaria, que serían 10-11 años y a partir de primero, 12 años. Pero como comento, esta práctica la hemos realizado a partir de 12 años con estudiantes también, con alguna compañera de instituto, también lo ha realizado con su instituto. Tal como está pensado, es 10 sesiones de una hora como mínimo, es decir, pues más o menos, si este taller también vamos a trabajar 10 horas, pero podrían ser articulados a lo largo de un trimestre. Pensemos si tenemos clase los lunes o los viernes, pues la última hora, dedicarla a trabajar preferiblemente el uso de la tecnología en el trabajo, es decir, en el aula sería necesario contar con un aula de informática, con un ordenador, y en el trabajo cada estudiante necesitará una conexión digital a internet para desarrollar el trabajo. Y aquí vuelvo a comentar lo que comentaba antes, es decir, porque ahora podemos pensar muchas veces que todos o todas tenemos internet en casa y no siempre es así. Es decir, en aquella situación, lo decía yo claramente, porque claro, tenía alumnado, aparte estábamos en una universidad muy grande del sur de Italia, que hay gente que estaba estudiando en pisos de estudiantes, y aunque ahora en los dispositivos móviles, pues ya muchos tenemos mucha cobertura y estas cosas, pero a lo mejor en casa no tenemos ni un dispositivo para trabajar. Entonces, se trabaja tanto individualmente como en grupos para partir de la redacción de unos textos individuales y luego corrección por parejas. Como comentaba, ahora vamos a ver no todo el desarrollo de las sesiones. No les voy a contar, ya directamente vamos a empezar con la primera actividad y luego veremos los resultados concretos de las distintas actividades para que lo puedan realizar. obviamente todo esto tendríamos que completarlo con los contenidos curriculares de cada etapa, de decir, si quiero trabajar los tiempos verbales en español o quiero trabajar los tipos de registro o quiero trabajar porque este otro yo se puede viajar en el tiempo como decíamos antes y si quiere relacionarse con los personajes literarios que vamos a trabajar y tener una entrevista o ser el propio autor. Es decir, puede viajar y puede introducirse. Las posibilidades de un alter ego como hemos visto antes citábamos a Batman o a Superman podemos imaginarnos lo que queramos. Entonces, antes de nada empezamos con esta idea de la alteridad y volvemos a Mario Benedetti. Por esto he empezado otra vez con el poema de Mario Benedetti de Hagamos un Trato. Es decir, esta idea surge del poema El otro yo de Mario Benedetti. La estrategia es muy sencilla. A ver, muchas veces nos limitamos solamente a leer un cuento hasta la mitad y decir vamos a escribir el principio. Perdón, vamos a escribir el final. Esto es una actividad del ABC, casi, de las actividades básicas de escritura y de lectura con cualquier cuento. Imagino, por ejemplo, Continuidad de los Parques de Julio Cortázar o muchos cuentos, volviendo a citar a Carlos Fuentes nos lo permitiría, empezar a leer el cuento y a mitad, en un momento, leerlo al final, leer, leer, escribir finales y compararlos con el final porque aparte muchos de estos cuentos que he citado tienen un final sorpresivo que nos llama mucho la atención. Pero aquí es al revés, es escribir el principio. Aquí, les comento, no se lo voy a leer todo el texto, pero simplemente había un personaje que se llamaba Armando Corriente que tenía otro yo. Él era de una manera pero sabía que él tenía otro yo. Entonces, cuando salía por la calle, él se daba cuenta que él era mucho más aburrido, mucho más triste que su otro yo. Que al final, sus amigos y la gente quería saber más de ese otro yo que de él. porque ese otro yo era mucho más conocido, mucho más... Entonces, al final, él decide asesinar a su otro yo. Pues pensemos, una persona que puede ser, que piensa que es tímida pero cuando sale a la calle realmente no está tímida pero cuando vuelve a casa se da cuenta que es tímida. Le podemos dar muchas cuentas. Pues ahí tenemos el relato y simplemente se da cuenta que cuando él ha matado al otro yo ha matado su imagen pública y social. Bueno, esa sería la idea del otro yo de Mario Benedetti que podemos empezar con esta actividad o sencillo, recuerden, estoy yo planteando con el alumnado italiano de hacer un ejercicio de huecos, un ejercicio de close, sabemos esos ejercicios, los podemos hacer de múltiples maneras, podemos hacer estos ejercicios para trabajar los tiempos verbales y quitar los verbos que queremos y simplemente poner los verbos o quitar alguna categoría sintáctica o alguna morfológica, morfosintáctica específica, poner simplemente tres palabras para elegir, pero se trataba de un muchacho normal, leía historietas, hacía ruido cuando comía, se metía los dedos en la nariz, dormía la siesta, se llamaba Armando Corriente, el otro yo usaba cierta melancolía en la mirada, se enamoraba de las actrices, mentía cautelosamente. Este es el principio que los he dicho, es decir, en vez de corregirlo de la manera, pues hemos hecho un doble ejercicio para crear ese personaje, ¿no? Este decidió suicidar al otro yo como tenemos aquí. Bueno, volvemos a esa idea del alter ego, no sé si hay alguna pregunta más. No sé si alguien quisiera opinar o quisiera hacer algún comentario, pues ya se dieron cuenta que José está utilizando, el día de hoy nos enfocamos en el tema del otro yo, del alter ego, y más adelante verán por qué, y José nos está presentando muchos ejemplos de la literatura, sobre todo de la literatura del canon que muchas veces escuchamos, ay, tal autor, tal, pero lo que creo que nos va a ayudar mucho es cómo cada escritor ha utilizado el tema del otro yo para diferentes textos, y no sé si sobre eso hay algo que ustedes quieran comentar, algo que les haya llamado la atención, habían pensado si algún escritor o por qué creen que a los escritores les llame la atención escribir sobre un otro yo, ya vimos tanto del cómic como de la literatura clásica, no sé si quieran prender micrófono o escribir en el chat, todavía es muy temprano, bueno, los escuchamos en el chat. Bueno, ya vamos a empezar a trabajar, no se preocupen que vamos a empezar a trabajar, entonces, dejo de compartir esta pantalla y les pongo en el chat un documento que les animo a que abran todos. tienen este documento. ¿Quieres que lo compartan? ¿Quieres que lo compartan? O sea, al tiempo de que lo están viendo lo compartimos para que también ya... Lo comparto yo ahora en pantalla. perfecto, perfecto. pero antes de nada, imaginaros, este documento, la actividad, la tendríamos que hacer en pequeños papelitos, es decir, cada uno escribe un pequeño papelito, tenemos aquí el papelito y yo directamente, Damiana, te paso mi papelito. Ah, aquí está, yo ya lo tengo. Entonces, simplemente, es que nos gustan hacer estas cosas. Voy a compartir el documento donde estamos. Les voy a pedir que escriban, bueno, que escriban. Estos deberíamos participar todos utilizando, supongo que conocen la dinámica de el binomio fantástico de la gramática de la fantasía de Gianni Rodari, lo tenemos aquí, pues, vamos a generar un personaje a través de cinco ítems. Vamos a crear cinco ítems. Entonces, la idea sería, vamos a hacerlo primero individualmente, cogen un papelito o lo hacen con su ordenador y escriben número del 20 al 70. Atención, del 20 al 70 simplemente lo planteo porque mi alumnado empezaba a tener 20 años y los 70 años, que pueden ser más, es en principio la vida profesional. Ojalá nos podamos jubilar antes, pero no sabemos, es 20 a 70 y ojalá podamos vivir hasta los 120 años. pero tenemos aquí del 20 al 70. A continuación, escribimos, la actividad tendría que ser escribir uno a uno una profesión. Entonces, si quieren, lo hacemos en el chat. Lo hacemos en el chat donde cada uno, por ejemplo, Manuel Suáste, que está conectado, dígame una profesión. que le gustaría o... Una profesión. En el chat o con el audio, Manuel. Creo que está apagando su micrófono, maestro Manuel Suáste. Profesión carnicero. Carnicero, muy bien. Diana Dolores Aldana, maestra Diana Dolores Aldana, una profesión. Una profesión secretaria. Secretaria, muy bien. Patricia Centeno. Buenos días. Maestra. Maestra, muy bien, muy fácil. Jorge Joaquín. Pintor. Director. Aved Bubequer. Maestro Aved, no se escucha. Creo que tiene problemas de conexión. Bueno, Elvia, maestra Elvia Canul. Muy bien. En el chat también tenemos José Alfredo Balán, apuesto médico. Simplemente, no me voy a dedicar, esta estrategia la podríamos dedicar a hacer durante diez minutos, pero lo importante, lo que quiero que escriban en su papel directamente es primero un número del 20 al 70, la profesión, un lugar, preferiblemente donde se hable español. recordamos, esta actividad la estamos haciendo muy bien. Perfecto, ya vemos cómo ya estaba escribiendo, hay un lugar donde se hable español. Esta actividad, si se realiza, pero en este caso, México, puede ser México, distrito, o todo, o todo, o todo México, como queramos. Nosotros, pero nosotros, José, tenemos una característica que tenemos más idiomas y, por ejemplo, puede ser algún lugar donde se hable maya, por ejemplo. Claro, por ejemplo, sí, sí. Muchos de los municipios, la mayoría, el estado de Yucatán y la península es de las regiones donde más se habla otro idioma mexicano, de los idiomas nacionales. Magnífico, magnífico, ¿no? Por eso, es decir, estábamos pensando en esta cosa, en esta idea de que son los estudiantes italianos para ver sus conocimientos. Posteriormente, una planta y luego un animal. Es decir, Y también podríamos jugar aquí, lo contextualizamos, una planta que sea del lugar de donde estamos, por ejemplo, que hay muchas plantas locales que tienen un nombre distinto y que también podríamos jugar con eso. En este caso, podríamos utilizar el vocabulario maya para poder darle el contexto de nuestro lugar. Me encanta, me parece fantástico. Es decir, pues igual que hemos estado escribiendo, sigan escribiendo todos en esta, en diagonal. Ya te lo empezaron a poner difícil, José. Por ejemplo, ya nos dijeron allá en lugar, Sotuta, es un municipio de Yucatán. No sé si hay algún profesor o profesora que sepa el nombre o qué significa el municipio de Sotuta. o la palabra Sotuta. Lo mismo con la Chaya. No sé si alguien quisiera comentar qué es la Chaya, porque pues ahí no hay. Y el animal, que es un Tolok, es algo que también José no sabe. No sé si alguien quisiera comentarlo. y en lo que van escribiendo a los demás, en lo que vamos respondiendo. Adelante, sí, pueden empezar a escribir aquí. Por ejemplo, lo que ya habían escrito en el chat de médico, ingeniera, odontólogo, secretaria, si le hagan clic en el chat, está el enlace y ahí ya ustedes pueden escribir. Es como si fuera un documento de Word y pueden, exacto. Y solamente vamos a escribir en diagonal, por ejemplo, donde está el 47, yo creo que lo podríamos subir ahí donde está debajito del 16 para que vayamos haciéndolo en diagonal, exacto. Y cada persona va llenando en diagonal toda su información. Entonces, por ejemplo, donde, ¿quién puso 47? Ándale, ya le puso gato. Que igual, podemos jugar con esto del maya, ¿verdad? Y en vez de gato le podemos poner mis, de rosa, no me sé de la palabra rosa, pero de, pero de, de flor, creo, no me acuerdo, no, no me acuerdo si era safil en maya, el nombre de flor, por ejemplo, ahí podríamos, podemos jugar mucho con nuestro idioma, que, que eso, que esa es la, esa es la variante, como mencionaba José, él aplica todo esto con estudiantes extranjeros para que aprendan español, pero nosotros lo podemos utilizar también para fomentar el idioma maya. Entonces, ahí podemos. Para fomentar el idioma maya y aparte, aquí lo estamos rellenando una tabla, pero en clase lo que haríamos es, yo siempre empiezo generalmente con los que se sienten en la última fila y empezamos a decir, venga, pues estábamos aquí antes, Jorge Joaquín, Manuel, primero, y vamos leyendo y cada uno tiene que decir una palabra y aparte tiene que decir una palabra importante, si estuviéramos trabajando el, el maya, que no se repita. Es decir, que si de repente alguien ya ha dicho Tolok, no podemos volver a repetir. Entonces, esta es como ves una actividad que podemos hacer con cualquier materia, con cualquier materia que decimos, venga, vamos a decir, vamos a repetir, en este sentido, la idea es, primero, cada uno dice la palabra, aparte, les pedimos que estén atentos, escuchando a sus compañeros, como hemos hecho antes con el poema de Mario Benedetti que tenían que escribir. Entonces, están participando, están escribiendo, entonces, lo vamos pasando, cada uno tiene el papelito, vamos escribiendo en voz alta, podría ser cualquier, aquí estamos repasando la geografía cercana, que podríamos decir localidades de nuestro estado cercano o dónde han ido, dónde les gustaría ir de vacaciones o, hemos dicho antes, os estoy comentando localidades específicas, podría ser estados, naciones, es decir, podríamos repasar la geografía si quisiéramos, igual que aquí ha dicho, gato, he dicho, animal y, y una planta, pero podríamos ser más concretos, si estamos trabajando de manera interdisciplinaria, estamos trabajando árboles, estamos trabajando en estos niveles, hay que trabajar un gran conocimiento de árboles, mamíferos, insectos, es decir, aquí en animales se ha hablado de cualquier ser vivo del ámbito animal, igual que con plantas, es al final cualquier elemento del ámbito vegetal, pero podríamos haber trabajado si quisiéramos solamente, ¿cómo se llama? Insectos, plantas, flores, frutas, lo importante, si ven el papelito, si lo hubiéramos estado pasando, cada uno, ya no tenemos, ya no leemos en diagonal, 16, carniceros, otuta, chaya, toloc, si no leemos, 23, ingeniera, Puebla, rosa, toloc. Ah, pero a ver, maestra, maestra Elvia, usted puso del lugar Jalachó, no se puede porque ya antes alguien estirió Jalachó, no lo podemos repetir, entonces, maestra Elvia, ahí tenemos que cambiarle, porque le estoy, le estoy ayudando. El lugar, ¿qué sería? No puede ser Jalachó, maestra Elvia. Aquí está, falta, falta la maestra Elvia. Díganos, maestra, aquí donde puse el color azulito, así como intenso, nos hace falta. Maestro Germán, a ver, voy a ayudarle también, Maestro Germán, 50, Mérida, yo creo que, mira, este trabajo es, como mencionaba José, esta actividad es de un libro, de un autor muy importante, sobre todo para este tema de la literatura y el juego, que se llama Janil Rodari, pero estoy segura que ustedes, están identificando que este juego se parece a otro que jugábamos, de niños, no sé si alguien lo quiere decir. El basta, maestra. Así es, del basta, este es un juego que se jugaba mucho en la infancia, José, y era en una libreta, hacíamos la tabla, ¿cómo le llamas, perdón? En español, en España, en España, todos hablamos, en España, el alto el lápiz, igual que basta, cuando ha dicho Manuel, basta, es decir, es alto el lápiz, tenemos que ir escribiéndolo, etcétera. Entonces, vamos completando, como vemos aquí, no vamos a llegar hasta el final, porque somos 17 participantes, he puesto tantos como en el listado, pero simplemente para completar ahora, pues podríamos coger estos tres. Maestro Germán, falta que usted ponga su profesión, y su, a no lugar, si puso Mérida, su profesión, maestra, maestro Germán. ¿Pero veis? Perdón. Sí, 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 no, perfecto, aquí paso, los podemos tener más, uy, perdón, Esther. Perdón si puse, este es, eh, agricultor puse, nada más que, por error del teléfono, salió otra palabra, puse precesión, pero es, es agricultor. Es que, es que aquí, ah, yo estoy checando del chat, porque vi que puso 50, Mérida, Zapote y Washington. 50. Ah, sí, pero aparte puse agricultor. Ah, ok, bueno, ahí dice carnicero. Bueno, lo dejo, le quiero, le cambio carnicero por agricultor. Sí, por favor. Perfecto. Ahí está. Y aquí pongo yo, efectivamente. Y, a ver, ¿quién más? Estoy, estoy copiando las compañeras están escribiendo en el chat de aquí de Zoom y yo lo estoy capturando en el documento, José. Pues la maestra Gabriela puso. Lo que quiero que veamos ahora es, si originariamente, primero, lo podemos haber escrito, uno por papelito, con la clase lo vamos pasando. Es una propuesta muy dinámica, ¿no? Que cada uno lo va pasando y lo va diciendo y aparte, uy, no, ya me dijiste esa palabra, ya dijiste zorrillo, no, vamos a repetir, todos, ya ha salido perro. Que entre ellos sepan quién ha repetido. Pero al final, simplemente, pues, a mí me toca trabajar con 50, doctora, alachó, pitahaya, pitahaya y zorrillo. Y a otra persona le toca con 54, licenciado, muna, vicaría, loro verde. Tenemos, ah, ok. Tenemos cinco ideas. Una, un año. Un año puede ser la edad que tiene el personaje en estos momentos. o la edad en que va a suceder algo. O que hace 50 años a este personaje ha pasado algo en su vida, a partir de ahí podemos, esta fecha nos da muchas ideas. Que incluso podríamos decir que puede no ser una fecha, no puede ser una edad tan agráfica, sino puede ser de un año que él viajó a tal país. Estamos en el 16, pues en el 16 estuvo viajando y viajó a Mérida, Alicante, a Puebla o a donde fuera. Tenemos la profesión donde, en principio, es la profesión de ese personaje que, como vemos, ha cambiado. Es decir, ya nosotros teníamos una idea, el maestro Manuel Soste tenía la idea de carnicero, pero al final le toca ser agricultor o abogado. Es decir, teníamos una idea inicial y luego tenemos el lugar, puede ser el lugar de origen, el lugar donde está en ese momento haciendo un viaje. Estamos escribando un texto literario. Entonces, este lugar donde va a hacer un viaje o donde quiere llegar o donde ha vuelto y las plantas y los animales, que es simplemente por repasar el léxico que podríamos haber utilizado. Pues imagínense, aquí podríamos haber puesto adjetivos que describan a ese personaje adjetivos físicos o de carácter y podríamos haber repatado. Recuerden siempre, no repitiendo todos que vamos a decir lindo, feo y alto, bajo. Es decir, que tendríamos que decir robusto, delgado, no se me ocurren ahora. Bueno, sí, con el pelo largo, calvo, podríamos ver muchos otros. Nosotros decimos hermoso o hermoso que estás hermoso, estás hermoseando. Es una manera también en como lo decimos. Pues vemos ahí... Pero en parte de Yucatán nada más, en el centro de México no se dice. No, no, pero por eso, que vemos ahí que tenemos un personaje. Entonces, la primera actividad que esta como tal no va a ser, yo se la voy a mostrar pero les voy a pedir otra. Pero esta es una actividad que les animamos que ya casi podrían hacer esta semana para crear un personaje con su alumnado en la clase del curso que tengan. He dicho lo de plantas y animales porque es muy sencillo pero podríamos irnos al campo léxico que estemos trabajando para repasar. Y generamos el personaje. Vuelvo a la presentación. Entonces, como ven, ya hemos hecho esta dinámica donde cada uno tenemos cinco ideas y ya en clase lo primero es con esas cinco ideas de escribir al personaje. Si alguien quiere o no le gusta le puede cambiar porque al final si me ha sacado maestra y al final no es porque no nos gusta ser maestros, a todos nos gusta ser pero yo digo no, prefiero ser otra cosa porque alguien ha dicho carnicero y esa idea me gusta pues prefiero ser lo podemos cambiar. Esto simplemente es una sugerencia para que se pongan a escribir y después del repaso les. La descripción sencilla 150-200 palabras donde no hacemos por ahora correcciones las correcciones serán posteriores. También se podrían plantear directamente que hicieran la biografía la biografía la descripción la presentación de otro personaje un personaje fantástico lo mismo es decir ¿qué edad tiene Spiderman? ¿qué edad tiene Batman? sabemos su profesión uno es periodista y otro es multimillonario pero que uno es de Metrópolis otro es de Nueva York pero queremos viajar a otros sitios quieren estar en otros sitios y con los animales Batman y Spiderman habrían salido arañas y murciélagos pero podríamos haber trabajado incluso el léxico maya por ejemplo y ahí generamos ese documento a mano es decir esta es la primera sesión también segunda propuesta ¿qué es lo que ven en este ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿pueden abrir micrófono o ponerlo en el sí, sí pueden abrir micrófono aquí les dejo un poco pensado un dibujo de una araña una araña muy bien alguien que diga algo más una carita una carita muy bien lo mismo en el chat la cara de un ajolote un ajolote muy bien un escudo un escudo muy bien vemos una araña muy bien al principio no sé quién no identificó el audio pero enhorabuena una taza de café podría ser una taza de café desde arriba donde aparece que está caliente y tenemos unas formas con la leche o simplemente un señor con el pelo rizado ¿qué es lo que está escrito? ¿me pueden decir qué es lo que está escrito? ¿en el chat o en el audio? en el chat pusieron la cara de una de las chicas superpoderosas de la caricatura y también la cara de una niña muy bien muy bien ¿y qué nombre está escrito? ahora sí nos la pusiste difícil vamos a hacer como en las pistas de blue una pista una pista una pista es un nombre de cuatro letras la letra E y el número uno no no es un número uno es una J pero la letra sí es letra E sí, sí letra E sí es una es de cuatro letras eso sí nos ayuda cuatro letras ya tenemos dos la O la O la O muy bien y aquí ya esto sería muchas S el número Germán el número Germán pregunta si es Jessy no simplemente ¿cómo me llamo? José muy bien es sencillamente José la J la O la E le he puesto muchas S sería José porque le he puesto muchas S es porque tengo mis rizos si hubiera puesto una solo pues sería más un bebé y no sería no habríamos visto esta araña y yo no es José sino es José con la tilde pues una actividad que se puede realizar desde también esta actividad se puede realizar desde infantil cuando están empezando a escribir su nombre cuando están empezando a dibujar su nombre en tres cuatro cinco años o incluso que dibujen algo pues imaginen Damiana que tiene un nombre largo pues la D podríamos la A la A podría ser muchas veces es el traje es decir cuando pensamos el cuerpo de una mujer a mí no me gusta cosificar pero como vemos muchas veces con el cuerpo que tiene la falda como tenemos en los en los baños públicos ¿no? pues la M pues podríamos poner una sonrisa la boca los ojos igual que yo tengo la he puesto ahí las gafas que tenemos primero se hace este ejemplo cada estudiante como hemos visto también podría ser un escudo podríamos decir ese es el escudo de su equipo de su de su y a partir de ahí con los cuatro o cinco estudiantes que tenemos con cuatro o cinco dibujos lo que hacemos muchas veces es mira se me ha olvidado porque sí que tengo la fotografía en otra en otra presentación pero no la no la he incluido hoy para que lo vieran que hacemos este dibujo y los pegamos en la clase es decir les mostramos primero el nuestro y luego todos y los pegan en el aula en las paredes del aula para que lo vayan identificando es un ejercicio sencillito de de ortografía pero muy creativo y una vez así o cada uno recupera el suyo o cada uno escribe el suyo y a partir de aquí pues con esta araña o con esta cara de esta podríamos con este mismo dibujo podríamos hacer cuatro ideas ¿no? esta araña que pin que que pincha que a una niña que hemos dicho que hemos visto que hemos visto al principio y al final se convierte en una seperoína como en Spiderman y este es su escudo que tiene es decir podríamos crear una historia veis ahí es una posibilidad desde la etapa de infantil que es con las letras del nombre creo que esta me quedó mejor veis si he puesto solamente una sola S creo que la otra queda mejor y al final aquí le he puesto latín una actividad de creación de del personaje vamos ya a los resultados se plantean la dinámica es les presentamos una idea un concepto un tema distintas situaciones donde tienen que trabajar vamos a trabajar en este caso los tiempos verbales en los blogs serán para publicar de dos maneras primero una bitácora común pública donde tenemos todos los textos del grupo y cada estudiante además individualmente genera su portafolio porque si sabemos si conocemos un poco los blogs a veces pueden ser un poco confusos porque la publicación es decir eso aparte hay que utilizar bien las etiquetas etcétera pero bueno todos publicamos en el blog pero aparte cada uno todo lo que va escribiendo de su personaje lo tiene en su portafolio individual aquí tenemos aquella primera experiencia vamos a ver los resultados fue como comentaba aquel año que mi catedrático decidió que no podía hacer libro de texto entonces yo como tenía aula de informática pues la sesión era primera media hora les presento la sesión tienen que escribir el texto a mano en la siguiente sesión se lo corrige un compañero a mano y luego lo publican en el blog luego lo publican en el blog tenemos aquí este es el blog original bitácoras desde Salerno donde yo daba las instrucciones donde el docente ponía las instrucciones y aquí tenemos los blogs de grupo yo siempre aconsejo que los grupos de trabajo sean entre 4 o 6 personas no más no más porque 3 personas es un trío no es un grupo no se establecen es decir con 4 personas hay veces que hacemos parejas y nos ponemos a hablar como cuando salimos a comer con nuestra pareja y otra pareja que terminamos hablando dos y dos dos parejas etcétera es decir lo mínimo son 4 5 es el número perfecto porque es individual perdón porque es impar y entonces si hay alguna discusión siempre se puede votar y llegar a un acuerdo 6 todavía es útil 6 muchos escuadras muchos equipos tienen 6 personas porque todavía pero cuando ya tenemos 7, 8, 9 en un equipo de trabajo sabemos que por desgracia no hay gente que no trabaja tanto es más podemos salir decía antes a cenar 6 personas y hablaremos con todos pero si salimos a cenar 8 o 10 personas puede haber gente que tú salgas a cenar con esa gente y a lo mejor le has dicho buenos días buenas tardes y no has hablado más con ellos entonces los grupos entre 4 y 6 tenemos los grupos del alumnado como los he dicho les dejaré si quieren verlo a mí me gusta mucho verlo porque lo vamos trabajando el primer grupo obviamente es de Paola Paola debía ser la alumna más importante de su grupo la líder porque decidió el nombre de su blog luego pone viaje en España dentro del blog leer juntos el grupo me gusta leer juntos podría ser incluso un blog para esta asignatura Damiana porque leer leer juntos es un blog grupo de escritura viaje a Barcelona un nombre que me gusta muchísimo abrir solamente en caso de emergencia el 4 yo el otro yo 4 Federica Eres esto es una estudiante donde al final decidió hacerlo ya sola porque tuvo las discusiones que tienen habitualmente entre todos los grupos que suceden etc entonces al final ella decidió que no quería colaborar y hizo por su cuenta y el otro compañeros o compañeras de lengua española estos fueron los grupos que tenemos desde 2006 y están casi todos disponibles yo estoy muy en su momento en 2006 era el corpus de ejemplos de español de escritura de alumnado de italiano más importante que había en internet es decir que vamos a ver algunos ejemplos primero vamos a trabajar el pasado presente futuro de estos personajes se crea el personaje se organiza bitácoras que se puede utilizar otra forma lo puedo hacer con el documento que hemos visto antes lo puedo hacer si no quiero hacerlo en abierto con un blog lo puedo hacer con Google Classroom con Google Drive lo puedo hacer con el portafol pero lo interesante es que sea en abierto que estén todos los blogs de los compañeros y sobre todo que podamos comentar hay distintas sesiones donde cada personaje responderá a una situación estamos trabajando los tiempos verbales pero si quisiéramos estar trabajando la historia de la literatura que tenemos que trabajar o algunos contenidos curriculares lo podemos organizar de esa manera como he dicho se empieza por un trabajo en grupo en el aula donde representan imaginan oralmente aquí estamos trabajando es decir qué es lo que van a hacer qué es lo que van a trabajar y luego sigue el trabajo de redacción se corrige a la vuelta y luego se publica en el primer ejemplo descripción del personaje me llamo Alejo García López García tengo 27 años soy argentina pero vivo en Palma de Mallorca desde hace más o menos un año mi trabajo es una de las grandes pasiones principalmente cuando se trata de textos literarios se podría decir que soy un simple traductor pero yo me siento especial ya que gracias a mí tantas personas pueden deleitarse con culturas libros, etc que de otro modo no estarían al alcance de sus manos como se puede apreciar de mi profesión estoy la mayor parte del tiempo rodeado de mis buenos amigos los libros esto hace que me sea bastante difícil relacionarme con el resto del mundo fundamentalmente con el sexo opuesto me falta una parte que dice que lo he cortado antes no sé por qué pero que es alérgico a los gatos es decir el animal ha incluido que es alérgico a los gatos como ven yo considero que para un estudiante de tercer curso de español lengua extranjera es un texto muy elaborado es decir es bastante correcto vemos tenemos este ahí tienen dos ejemplos el de abrir viaje a barcelona el encuentro este es después de generar el personaje este es la segunda situación pero a mí la que más me gusta porque es los cuatro personajes se encuentran los cuatro o seis personajes deciden dónde se han encontrado estamos imaginaros a mí me encantaría ahora estar con ustedes en una clase en un aula dando cada uno supongo que estamos en nuestra casa sí estamos muy bien estamos muy a gusto pero a mí me encantaría estar en México allí trabajando trabajando con ustedes y viéndonos las caras ¿no? entonces pero imaginaros que no al revés lo vamos a hacer a Damiana y a mí nos ha tocado la lotería y entonces les vamos a subvencionar un viaje a todos ustedes para que la semana que viene el curso lo hagamos en Alicante y entonces nos encontramos todos en la Universidad de Alicante o en el aeropuerto de Madrid o de Barcelona estamos los cuatro personajes en el aeropuerto de Madrid y Barcelona y decimos ¿qué hora es? ¿cómo nos hemos encontrado? ¿y cómo nos hemos presentado? esto lo tienen que hacer los estudiantes oralmente recuerden que si estamos trabajando en lengua española pues se tienen que poner de acuerdo y posteriormente escriben el texto cada uno desde su punto de vista hoy he estado en el aeropuerto y he coincidido con un carnicero un abogado y una maestra el carnicero me daba miedo porque era muy grande y la maestra iba un poco perdida porque era la primera vez que viajaba a España la maestra dice he encontrado un abogado un carnicero y a una doctora y la doctora era una antipática porque no me quería ayudar ni me quería decir nada estamos escribiendo la misma situación desde pero primero hemos generado la situación oralmente hoy ha estado un día muy especial para mí por la primera vez yo he actuado un espectáculo muy importante a Benidorm mi pueblo natal antes de empezar la manifestación yo he dado un ojeado detrás del telón y he visto que estaba mucha gente y por este motivo yo era muy nerviosa y tan inquieta que tenía el corazón en un puño atención ver aquí ya tenemos algunos problemas de escritura el ser y estar el concepto pero porque ahí vuelvo a poner el paréntesis porque estos son personas que están aprendiendo español ¿verdad? claro y entonces esto podemos darnos cuenta como en una en un ejercicio como este no solamente estamos hablando de creación de hacer historias y cuentos sino que también podemos empezar a apoyarlos con algunos problemas que pudieran tener con conjugaciones formas de acentuar y demás efectivamente ahí tenemos la alumna es Luisa es decir en el anterior caso la alumna era no recuerdo ahora el nombre sí que recuerdo el nombre pero me he olvidado en estos momentos pero aquí tenemos Luisa y no tiene un nivel como la anterior la anterior estudiante entonces aquí ya estamos trabajando el pretérito perfecto bueno también sabemos que el uso de los tiempos verbales a lo mejor no es lo mismo en México que en Argentina que en España nosotros sí que utilizamos el pretérito perfecto para lo que sucede en una unidad temporal en la que continuamos esta semana ha sido este año ha sido hoy ha sido porque estamos dentro pero ayer la semana pasada el año pasado fue sucedió etcétera pero bueno eso también se puede diferenciar aquí es utilizar el pretérito perfecto siguiente texto el pasado donde nos centramos fundamentalmente en el uso del imperfecto como era antes una persona como Dios manda que vivía tranquila hasta que empezó a tropecer los primeros estráculos y que era una chica ingenia y un poquito tontito con una ducha fría bueno qué decir de alumna diligente hacían mis dos horas diarias de danza que ese danza nosotros lo escribíamos con Z pero bueno vivía en una familia una amiguita del alma este texto también es un texto bastante bueno este es Lina Davino es una alumna bastante buena y está contando cómo era antes cómo era antes o contar un sueño estamos utilizando el imperfecto y el pluscuamperfecto esta mañana ya había y sucedía y pasaba esto es decir dos relatos ven ahí en las entradas todos los que están escribiendo es decir que aquí tenemos de los cinco blocs que hemos visto perdón de los ocho blocs que hemos visto al principio tenemos casi todas estas entradas aquí solamente estamos viendo unos ejemplos ¿dónde? José te voy a interrumpir un momento es que ahora que estás hablando de los tiempos verbales hay una diferencia entre España y Latinoamérica ustedes utilizan la normativa de la Real Academia Española y nosotros en Latinoamérica muchos años la mayoría nuestros maestros y los maestros de nuestros maestros utilizaron la gramática de Andrés Bello de Andrés Bello no habla del pluscuamperfecto ni nada de esto entonces no se vayan a asustar maestros y maestras es que simplemente tenemos normativas diferentes pero nosotros lo sabemos con otros nombres sí sí con otros nombres efectivamente tienes toda la razón no he hecho esa apreciación lo tenía que haber hecho porque sí lo de Andrés Bello lo conozco sí entonces seguimos a continuación el encuentro el pasado cómo era qué pasaba qué había sucedido etcétera ese día ese día para utilizar en este caso el pretérito indefinido el pasado de sucedió pasó etcétera he puesto este me acuerdo como si fuera el jueves 22 de octubre de 2004 fue el día más importante de mi día gané las elecciones para jugar el tango argentino y tenía el concurso que podía ir a Buenos Aires también aquí vemos por ejemplo los intereses al alumnado italiano pues todo lo que es Argentina y el tango a algunos les puede interesar y tenían que ir a un campeonato mundial importante aquí estamos viendo el día más importante con un alumnado de 16 17 años o con un alumnado más joven pues a lo mejor es difícil concretar cuándo es el día porque aparte estamos imaginándonos otro alter ego es decir no es el día más importante de lo que nos ha pasado en la vida es de nuestro personaje es de ese carnicero es de ese abogado cuál ha sido el día más importante podemos pensar a ver es un poco yo lo recuerdo un poco triste que yo tenía la mayoría de alumnas y me decían ellas pensaban que el día más importante de su alter ego sería el de su boda el de su matrimonio que queda muy bonito pero como es reducir como si redujéramos toda la vida a pensar que nos queremos casar y que ese va a ser el día puede ser un día muy importante y muy bonito pero seguro que tenemos pero no es importante que sea el día más bonito es un día es contar pues un día voy a decir el día que Damiana vino a la Universidad de Alicante pues la profesora Damiana va a recordar ese día lo podemos escribir o el primer día del instituto estamos trabajando esta categoría verbal otra actividad una fotografía partimos en este caso de un texto de escenas del cine mudo de un relato de Julio Llamazares pero hay infinidad ahora incluso con las redes sociales les podríamos aprovechar para trabajar esas fotografías y decir vayan a su Instagram y díganme de las fotografías de las últimas 20 fotografías primero dense cuenta de las fotografías si son válidas o no son válidas para compartir porque lo que no saben tampoco los estudiantes muchas veces es que aunque tengamos las redes sociales restringidas y el Facebook solamente para nuestros amigos etcétera en el momento que hacemos una fotografía digital y la compartimos con otra persona podríamos hacer la motófora esa de que nos roban el alma no esa fotografía no sabemos dónde va a acabar yo puedo haber pasado una fotografía que muchas cuestiones de acoso sexual también están relacionadas con esto es decir pero la fotografía que tienen en Instagram en privado solo con sus amigas y con sus amigos esa fotografía no sabemos lo que puede suceder y creo que una forma de enmarcar estos temas de seguridad cuando trabajemos con esto que nos propones José estoy viendo tu alumna creo que se llama Rafaela y pues ella es de Italia y ella decidió compartir unos lugares uno de los lugares más bonitos de su región que es Venecia podemos hacer exactamente lo mismo decirles que compartan una fotografía de un lugar de donde ellos viven el que consideren el lugar más bonito y entonces también esto nos podría ayudar como los paisajes y estaríamos compartiendo y creando una memoria colectiva del lugar en donde vivimos porque aunque vivamos en el mismo municipio lo que va a ser importante para mí la fotografía que yo voy a querer tomar estoy segura que no va a ser la misma que va a querer tomar otra persona y si llega a haber esa coincidencia se les dice no, no pueden repetir lugar no, no pero por eso esta idea de esa fotografía a ver estamos hablando de 2006 las redes sociales han cambiado mucho pero en 2006 también lo importante era para trabajar incorporar ahora es muy sencillo ahora poner una fotografía ya Instagram si no hay fotografía no puedes publicar pero lo primero era enseñar a subir una fotografía dentro del blog la idea era en esa época todavía los móviles no teníamos que hacer la foto con una cámara digital o incluso con una cámara analógica y luego escanearla o pasarla a digital pero con lo de las fotografías es decir hay una profesora en la universidad complutense Laura Rayón y Pepe Hernández que tienen mucha investigación sobre el uso de las fotografías porque igual que podemos hacer desde el primer lugar un lugar donde no participan quiero hacer una fotografía de mi familia y decir a ver es una fotografía que vamos a compartir porque quiero contarlas como como la película de Pixar Coco donde tenemos las fotografías o los cuadros de recordamos estas cuestiones es decir lo quiero hacer quiero hacer una fotografía que atención ahí tendríamos que estar muy de acuerdo toda la clase de nuestra habitación porque es un espacio muy íntimo yo me acuerdo cuando estábamos con estas cuestiones de conectarnos que la gente decía que si nos conectamos online estamos entrando sí es decir yo estoy viendo al fondo la biblioteca y la librería de Damiana yo tengo un enfoque más cerrado porque solamente se ve detrás un cuadro de Florencia aquí tenemos Venecia pero tenemos un cuadro de Florencia y poco más y aquí se ve un Baby Yoda no sé si lo ven Grogu el de El Mandaloriano la fotografía nos da mil posibilidades de trabajo de descripción casi casi cualquier tema bueno no sé si lo conocen lo que es el Knowling Literario es una estrategia lo traeré para la próxima sesión puedo traer la práctica del Knowling Literario carta de consejos carta de consejos hay una frase de un personaje que dice soy el mejor en lo que hago entonces simplemente un decálogo donde aquí podríamos estar trabajando el imperativo haz ten es decir el imperativo incluso el imperativo negativo no solamente las formas del imperativo pero el carnicero que hemos dicho antes si quieres ser un buen carnicero vamos a dar escribir los consejos aquí vemos acogedor también sigue habiendo errores es decir vemos que en el texto él están utilizando las tildes esta alumna que lo escribió no tiene el teclado en Italia las tildes son solamente abiertas solamente hay alguna tilde cerrada entonces podemos seguir viendo errores pero lo bueno es que luego lo vamos comentando en la clase siguiente y lo vamos por una conversación atención esto es muy difícil porque aunque ya estamos muy acostumbrados a las redes sociales al whatsapp al telegram a mantener conversaciones con texto escrito pero que estamos utilizando muchos elementos orales aparte de las grabaciones orales aparte de las grabaciones orales las conversaciones escritas son que tenemos en redes sociales son parecidas al lenguaje oral pero en una lengua extranjera escribir pues piensen extranjera o en una segunda lengua en maya en maya es que no sé exactamente pero como tendría que ser la escritura para escribir una conversación porque no es lo mismo cuando estamos hablando que yo me estoy interrumpiendo y estoy hablando y de repente Damiana va a decir una cosa y en una conversación decimos otro no es lo mismo en el texto escrito entonces escribimos una conversación de esos cuatro personajes y eso que mencionas José es súper importante porque algunos maestros que están en el taller son de municipios más alejados de la capital de Mérida donde se habla mucho son comunidades bilingües maya español y sí se da mucho el caso de que al escribir español se conjuga con la conjugación maya y entonces ahí hay una muy buena oportunidad para nosotros en la docencia ya sea que estemos enseñando la escritura en maya porque puede ser o que también estemos enseñando la escritura en español creo que podemos estos ejemplos que nos das se puede aplicar mucho a nuestros contextos evidentemente el idioma es lo que varía pero lo que comentas no no pero magnífico porque ahí se da una situación de pidgin de las dos lenguas y entonces es magnífico es magnífico por eso luego otra actividad el discurso referido o el discurso indirecto que por ejemplo entre el español y el italiano a veces es complicado porque sabemos que cuando estamos utilizando el discurso indirecto hablamos es decir él dijo contaba el otro día me encontré el profesor Bubequer y me dijo que había es decir siempre en castellano tenemos que dar un salto hacia detrás es decir si yo he dicho he hecho estas cosas en el discurso en directo es había hecho estas cosas eso en italiano por ejemplo es complicado y en otras muchas lenguas porque depende también de la vigencia de ese tiempo es decir hay muchos elementos que muy bien lo que comentábamos antes de la gramática las normas gramaticales te dicen que tiene que haber ese tiempo me ha dicho que había visto pero si yo he dicho me ha dicho que ha visto o que vio depende de ese relato como lo estamos situando del contexto es bastante complejo dos las dos últimas actividades que no nos dio tiempo a publicar que no nos dio tiempo a publicar pero que sí que están en la propuesta didáctica es mañana seré el profesor está hablando el carnicero pues el carnicero será el propietario de una gran flota de de una gran flota de camiones de carnicerías de todos los estados o o será un defensor de la comida vegana porque ha decidido que ya no va a comer nunca carne lo que queremos es utilizar el subjuntivo el futuro y el subjuntivo y para finalizar esto también es bastante interesante a veces es importante saber argumentar y defender opiniones aunque no estemos de acuerdo aunque no sean las nuestras cuando se hacen círculos de debate y clubs de debate se decide muchas veces el tema y tú tienes que estar a favor o en contra de una cosa aunque tú personalmente no estés a favor de otra cosa entonces si yo quiero que el abogado el no sé qué siempre aquí tenemos que tener una clase que funcione bien que no haya temas polémicos etcétera pero defender una cuestión o otra sobre un tema que escribamos una opinión pues podríamos escribir estos fueron los ejemplos de 2000 de 2000 de 2006 6 6 7 como vemos en las bitácoras del otro yo la bitácora con botas esta del gato pues tenemos otros ejemplos las caras del otro yo es este el que hemos visto el de la cara donde tienen ellos el dibujo de la cara One no One sino One porque es la abreviatura de Oneiros un dios del sueño es mi alter ego que es un gato y no se llama One sino es Oneiros como Sandman el defensor como Morfeo un gato que es el defensor de los sueños y el protector de los sueños podemos tenemos ejemplos hemos seguido utilizando otros años pero por ejemplo hasta 2020 fue el que fue articulado y estructurado porque otros años yo solamente he mostrado la práctica pero no lo hemos realizado a lo largo de todo el cuatrimestre solamente algún ejemplo pero aquí tenemos también otra presentación que en una compañera sí en activo profesora de secundaria profesora en activo en un instituto de secundaria que lo incluyó en su programación para sacar la plaza para la oposición su oposición tenía el otro yo con todos los personajes de la literatura que tenía en la programación de ese curso es decir de la literatura canónica entonces si teníamos por ejemplo me voy a ir a la literatura en español de España todas en español disculpe disculpe el 98 Miguel de Unamuno Antonio Machado Ramón María de Valginclán del 27 Federico García Lorca Miguel Hernández Luis Cernuda Rafael Alberti Pablo Neruda disculpen aparte porque he dicho solamente hombres tenía que haber dicho también alguna mujer pero por desgracia la historia de la literatura sigue siendo muy patriarcal pero podemos poner el video de la sin sombrero y del neopopularismo lo tengo y lo puedo compartir perfecto no 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 si nosotros estamos trabajando con otra propuesta que son constelaciones literarias estamos trabajando este año hemos trabajado mucho con la sin sombrero con María Teresa León etcétera todas las sin sombrero pero imagínense cada alumno de clase si yo tengo que trabajar en el temario 20 nombres procuro que sean hombres y mujeres etcétera pero no es importante lo importante no es que cada alumno tenga un autor un alumno un estudiante puede tener una autora es decir aquí no hay cuestiones aquí puedo cambiar el sexo y el género sin ningún problema entonces a lo largo de todo el curso yo estoy haciendo que los estudiantes se metan en ese personaje estudian sobre ese personaje un día podrán hacer una presentación de quién era ese personaje otro día podrán leernos los textos de ese personaje es decir las posibilidades del otro yo son bastante amplias y ahí solo tenemos narrado lo que se hizo en secundaria y aquí acaba esta primera esta presentación voy a volver ahora simplemente a la a la otra para terminar ya que tenemos que acabar donde nos habíamos quedado ya hemos visto la propuesta del otro yo entonces como última idea como propuesta si quieren pero eso lo concretamos ya con la profesora con la maestra Damiana es bueno este simplemente era la pausa para volver no sé si conocen a Enriqueta un personaje de Liniers es decir supongo que Mafalda sí que lo compartimos pero Enriqueta Liniers busquen Liniers de humor gráfico sobre todo sobre la lectura a mí me encanta de promoción de la ley entonces vamos a trabajar sobre la lectura aquí tienen no me voy a detener cómo es nuestra la frecuencia lo que le podemos preguntar a nuestros estudiantes las lecturas su formación lectora etcétera estas son actividades que realizo yo también el primer día de clase luego cómo es nuestra autobiografía lectora y audiovisual podemos partir de cómo es la autobiografía lectora pero depende cada vez tenemos mayor influencia de las plataformas digitales de la televisión etcétera aunque se sigue leyendo es decir se sigue leyendo en todos los países se sigue leyendo cuando importante cuando digamos no es que antes se leía más no en ningún país los datos de lectura son inferiores a hace 50 años hace 50 años no se leía más aunque no tuviéramos tan aunque no tuviéramos tanta serie aunque solamente tuviéramos radio aunque solamente tuviéramos televisión ahora tenemos mucha más producción literaria y en internet y esto podemos leer cualquier cosa lo que sí que es cierto es que claro si lo decimos desde la perspectiva docente pensando cómo éramos nosotros antes que hemos terminado siendo maestros y docentes de lectura pues obviamente nosotros leíamos más pero simplemente recuerden en su clase de medias de los compañeros y compañeras que tenían hace 10 20 no sé sus edades pero hace 20 30 años seguro que teníamos compañeros y compañeras que no leían nada que leían menos de lo que leen nuestros estudiantes ahora te comparto una experiencia personal José mi maestro español de la secundaria siempre me sacaba de clases porque era súper terrible ya fallecí hace mucho tiempo pero qué cosa tan simpática que muchos años después me termina gustando la lectura pero si a ese profesor le hubieran dicho que yo me iba a dedicar a la lectura se iba a reír yo creo porque siempre me sacaba de su clase no no es así entonces podemos hacer pues aquí tienen supongo que conocen este grabado de Gustave Doré sobre Don Quijote leyendo y que a través de la lectura pues tenemos todas las novelas de categorías o en lugar de pensar la suya vamos a pensar en un alter ego no sé si conocen el relato bueno el relato la novela de ciencia ficción El juego de Ender El juego de Ender es una obra de ciencia ficción de Orson Scott Carr que también hay una película de hace algunos años de ciencia ficción donde hay un personaje es bastante militarista que tiene que enfrentarse contra unos insectores contra una invasión de insectos en el espacio pues bueno ese relato que es un relato de ciencia ficción bastante reconocido tiene una segunda parte que es La sombra de Ender es el mismo relato pero pensado desde un personaje un compañero Bean un personaje un nene más pequeño esto es una novela de ciencia ficción pero puede ser juvenil también porque los personajes son todos jóvenes es decir están en una academia militar pero son jóvenes entonces tenemos el mismo relato el mismo libro pero escrito desde otra perspectiva yo siempre hago la broma de que en vez de imagínense que en vez de llamarse Harry Potter si el libro la saga se hubiera llamado Germión Germayoni Granger la chica no habría habido tal saga porque en un solo libro ella habría solucionado todos los problemas que tendríamos es decir pero simplemente en vez de llamarlo Harry Potter llamarlo o en vez de llamarlo la odisea pensamos como sufrió Penélope durante los 10 años o pensamos en Telemaco como crece y escribimos en Telemaco o claro la odisea al final es el único que vuelve a Ítaca Ulises pero no vuelve ningún otro compañero que iba con el balc la Eliada está escrita desde la perspectiva de los troyanos perdón desde los aqueos desde los griegos pero ya tenemos muchas obras de la literatura como por ejemplo obras teatrales Eurípides las troyanas que nos están planteando la otra bici entonces aquí es imaginaros que son un alumno de su clase o de su clase del curso pasado y tienen que contar cómo fueron sus clases es decir cómo se vieron sus clases desde la visión de sus alumnos les gustó no les gustó este señor del pelo rizado que vino un día que contaba no contaba estas cosas y el paso simplemente es sí que quería verlo de tres fases empezamos escribiendo a mano en la siguiente sesión lo traemos a mano y luego se suben las imágenes no he abierto esta diapositiva lo voy a copiar un momento en lo que lo compartes José te comenta en nuestro germán que esto que tú propones es lo que también se llama como fanfic que utilizas una historia que ya existe y le haces algunos cambios efectivamente efectivamente y esa es otra propuesta y que podríamos utilizar ya historias que puedan ser obligatorias tal vez en los programas de estudio y para darle un giro para hacer actividades de escritura para revisar el idioma dependiendo de lo que estemos trabajando también podríamos utilizarlo para varios posos pues como ven aquí simplemente es la mirada del otro este relato primero es eres un alumno de tu clase tienes que contar cómo fue el curso pasado con tu maestra qué te gustó más cuáles fueron tus listas cuál es tu autobiografía lectora hola mi nombre es Salomé tengo 7 años porque es una maestra de primaria en un colegio llamado una niña de primaria nunca escribiría tan bien y tal es decir nosotros pero estamos la profesora está pensando cómo la está viendo la maestra etcétera 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 a continuación corregimos una compañera corrige el texto aquí tendríamos que ver hay algún problema con la still desde el para mí simplemente pero bueno realmente es de mi colegio mi y no debería haber ningún problema pero en alumnado de secundaria en alumnado de 14 que nos corrijan el texto es lo que estamos haciendo nosotros constantemente y luego una vez que tenemos el texto corregido lo pasamos a ordenador que es lo mismo que había es decir es lo que hacíamos en clase con los otros yo lo que pasa que en el otro yo como no teníamos móviles para hacer fotos pues todo este proceso no lo hemos hecho ahora es muy sencillo porque hacemos la foto con el móvil se lo enviamos al compañero y el compañero nos envía la foto de sus correcciones lo puede hacer tranquila pues simplemente aquí tienen la propuesta de actividad y un poco de publicidad el jueves el miércoles no el miércoles no el martes ¿no Damiana? el martes por la tarde tenemos el cuento vegetal cada uno contemporáneo en la área propuestas gratuitas en el canal de youtube que ya les he citado y con esto les vuelvo a citar mi blog literatura infantil y juvenil y por mi parte nos volveremos a ver otro día otra sesión proponiéndoles otra actividad pero ahora ya les dejo con Damiana y ha sido un placer estar aquí con ustedes muchísimas gracias José por híjoles que ha sido un caudal de estrategias todos tus años de experiencia docente que nos lo sintetizaste prácticamente 20 años de experiencia docente en este momento a mí me gustaría que alguno de los compañeros y compañeras dieran alguna opinión ¿qué les pareció acerca de todos estos propuestos que hizo José Rovira habían escuchado de alguna creen que les pueda servir para su aula me gustaría que pudiéramos opinar por favor para poder cerrar la plática la gran plática que nos dio José en realidad todas las recomendaciones que nos hace el escritor pues son muy muy importantes y la verdad sí son interesantes aplicarlo con los luchatos para tener una perspectiva más diferente más innovadora para poder trabajar en clase gracias gracias maestra Diana creo que el maestro Germán perdón perdón José maestro Germán creo que había levantado la mano efectivamente de hecho lo último lo último que dijo es voy a poner un poco de publicidad cierto eso también es una buena estrategia para para los muchachos porque dentro de lo que estamos viendo es un ejemplo más este mi otro yo es darme publicidad a mí mismo es manejar este a los estudiantes a cada uno de ellos decirte tú cómo te vendes quién eres por qué eres y cómo eres el mejor o cómo quisiera ser el mejor o cuáles son tus propuestas para eso entonces yo pienso que es otra de las estrategias más de aún así de todas las que nos ha enseñado el maestro que por cierto han sido bastante bastante buenas bastante efectivas algunas ya las hemos manejado anteriormente en algunos de los talleres pero pues sí son nuevas y realmente son bastante pues interesantes agradezco mucho al maestro por todo esto de verdad gracias gracias voy a leer el comentario de la maestra Patricia ya lo puso por el chat pone muchas gracias me encantó todas las propuestas muy activas para nuestros jóvenes los tomaremos en cuenta esta es la maestra Patricia Centeno y el maestro José Alfredo pone es muy aplicable como cuando se solicita al estudiante leer un texto y pedir que se redacte una conclusión propia fomentando la creatividad y al mismo tiempo la redacción gracias maestra Alfredo alguna otra maestra maestra Elvia hola maestra de Dimiana buenos días me encantó todas las estrategias que el doctor José compartió con nosotros ya me imaginaba estando con los alumnos en el colegio planteras las vamos a realizar muy interesante yo les animo aparte a compartir es decir si una vez las realizáis algunas de las cosas podéis tomar constantes es decir algunos ejemplos publicarlas en el blog dejarlas aunque solamente fuera que solamente se pueden leer a través de un enlace privado pero para que lo lean los padres las familias es decir que puedan leer lo que tengan pues generar distintos otros yo distintas situaciones cada curso con cada estudiante quedan recursos estaba el otro día precisamente en redes sociales escribí cuando estaba preparando esto escribí a las estudiantes de hace 15 años que la mayoría ya son todas maestras y profesoras de español en Italia y muchas sí que recuerdan esa actividad entonces eso puede ser bastante significativo muchas gracias maestra Elvia bueno pues no sé si alguien más quisiera participar maestro Manuel maestra Gabriela maestra Patricia Diana Jorge Gladys Rocío Elizabeth Germán la maestra Elizabeth escribió estoy muy contenta con las actividades de mucho aprendizaje para mí y veo que será más fácil mi trabajo con los alumnos sí maestro Manuel yo quería comentar esto primero pues muchas gracias por compartir todas sus actividades la creatividad se me hizo muy interesante muy creativo y cuando hablaban del alter ego a mí lo que me está dejando es la idea de que también nosotros como docentes tendríamos que construir un alter ego porque a veces estamos muy pendientes de la crítica de la opinión de los compañeros y por eso no te atreves a hacer muchas cosas o tú mismo pensando de que no puedo compartir con mis alumnos mis gustos mis deseos y a veces cuando te construyes ese alter ego te permites y te das la posibilidad de tú mismo ser creativo de tú mismo arriesgarte a inventar a crear pues actividades que quizás no salgan bien pero pues al mismo tiempo vas aprendiendo y vas construyendo nuevas experiencias entonces sí se me hace muy interesante es muy creativo todo y pues felicidades y gracias por compartir muchísimas gracias y aparte totalmente de acuerdo por esas cuestiones porque por ejemplo yo no hemos hablado en esta situación de redes sociales y de estas cuestiones pero muchas veces yo lo que preguntaba yo al principio cuántos perfiles de redes sociales yo tengo un perfil de redes sociales ese que he puesto José Rovira José Rovira Collado que es público que aparte a todos mis compañeros y a mis alumnos yo digo mira si me quieren me quieren seguir adelante es mi perfil personal donde comparto cosas he puesto una imagen luego si me permiten me permiten que comparta una imagen de esta la imagen que tenemos ahora que la compartan en redes si quieres ahorita a que terminemos nada más unos o si quieres ahorita si les parece a todos los que puedan prender su cámara unos momentos para poder tomar una foto para que para que nos veamos y solo un momentito nada más tomamos la foto y este y ya luego si quieres la volvemos a pagar para que para que para el tema de los de los de los datos de los datos pero si se los agradeceríamos mucho muchas gracias muchas gracias en el caso de maestro Alfredo el nada más en la en la pantalla usted necesita picarle hay un botón como un circulito de flechitas para que se gire la cámara para que le veamos el rostro porque ahora vemos su escritorio donde usted está sentado nada más si le gira le hace clic en la cámara hay un hay un como una flechita en forma de círculo y ahí nada más hay que hacerle clic para que le podamos ver o si no maestro necesitaría girar la cámara para que el el obturador el lente le enfoque a usted para que le veamos su rostro maestro Alfredo bueno mientras ahí voy es una y por acá una dos y tres a ver muy bien lo que decíamos ya la tomé no lo que decíamos en este sentido el el maestro Manuel así es es yo voy a compartir esta foto en mis redes sociales diciendo que he pasado una tarde fantástica en el estado de Yucatán aunque esté en caso pero yo me lo he pasado he disfrutado mucho pero luego voy a poner una foto de mis gustos y si voy a ir a un concierto voy a poner una foto en concierto yo no tengo problemas en compartirlos pero muchas veces se discute de si que tenemos que generar un alter ego docente un alter ego es decir de una red social solamente docente una red social solamente personal como yo no me preocupa si voy a ver un concierto o si voy a ver una obra de teatro o si pienso algo sobre una cuestión social política deportiva yo suelo pensar poco no me interesa pero bueno si alguien quiere seguir a un equipo y demostrarlo en redes sociales no tiene por qué crearle algún problema pero eso es importante para los estudiantes también es decir nosotros nos creamos nuestro alter ego pero que ellos sean en esta sobre exposición digital que tenemos siempre que seamos conscientes de que si nos creamos un personaje no es que nos creemos un alter ego es que estamos dando una imagen que a lo mejor no es la que queremos dar y eso es importante cierto sí sí es verdad en esto tienes mucha razón José pero miren eso no es un tema de redes sociales yo me acuerdo en mi época de estudiante en la época en que estaba en la secundaria había siempre muchos chismes de los maestros y luego decían ay este era el más famoso el maestro de física anda con la maestra de educación física y así de pero no era casada y ese tipo de chismes que se hacían de las personas o sea eran nuestros maestros pero también sabíamos que eran personas que hacían cosas entonces creo que eso siempre ha existido ahora pues no necesitamos preguntar o no necesita llegar como chismes sino que nos metemos a su perfil de red social o por el contrario que nos enteramos que la maestra de voleibol resulta que le iban a dar una condecoración porque no sé qué y entonces es una manera de demostrar que nosotros también somos seres humanos y como cualquier otro ser humano pues tenemos nuestras propias decisiones ¿qué es lo que pasa en la adolescencia? que siempre se cuestiona todo están en la época en que cuestionan todo si eres bueno te lo cuestionan si eres malo te lo cuestionan si vas te cuestionan si vienen te cuestionan porque están en esta búsqueda de quienes quieren ser ellos y al tratar de saber quiénes son cuestionan a todos los demás y nosotros eso lo sabemos la escuela es la segunda casa entonces después de los familiares que son sus figuras de autoridad estamos nosotros que somos sus profesores entonces querramos o no hay momentos en que nos miran como si fuéramos sus familiares y así como como cuestionan a sus familiares también nos van a cuestionar a nosotros ¿no? entonces eso es lo que creo que a nosotros como docentes nos hace pensar en el alter ego voy a hacer un alter ego porque no quiero que se me acerquen o por el contrario no me importa yo hago lo que yo quiera en mis redes sociales y si me siguen que me sigan y si no pues tampoco me importa ¿no? creo que ese es el conflicto que vivimos como docentes ya que estamos de este lado ¿no? bueno esto es algo que bueno te lo comentas muchísimas gracias también a los otros comentarios que han ido también apareciendo en el chat y bueno y yo ya los voy a leer los voy a leer antes de que nos vayamos y dice la maestra Isabel estoy muy contenta con las actividades de mucho aprendizaje para mí y veo que será más fácil mi trabajo con los alumnos felicidades al maestro muy explícito con su tema al compartirlo la maestra Gladys muchas gracias me encantó porque mi imaginación voló que me puedo que puedo implementar una de las estrategias presentadas en el aula que se adecua al tema de la semana y el maestro Jorge Joaquín dice pues ya había escrito mi consideración gracias por tanto que lo cuente así sí es cierto gracias maestro Jorge pues estas propuestas han incentivado mi creatividad y estoy seguro de que puedo acicatear también la creatividad de mis alumnos la maestra Gabriela muchas gracias por compartir sus estrategias un abrazo